Así despacito mi amor Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y ves que tengo toda mi piel esperándote Muéstrame el camino que allá voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando y voy armando un plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Y ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Y que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Creo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esta belleza es un rompecabezas Pero para armarlo aquí tienes tu pieza Y siéntelo mi amor Tú, tú eres el imán y yo soy el metal No hay como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo si acelera el pulso Y ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tengo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo solo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas en peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza No quedas malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarlo aquí tienes la pieza Despacito, mi amor Pasito a pasito, mi amor